Da gusto cuando hay personas, digamos, que son tan organizadas, así, ¿no? Ese sutil me exaspero un poquito, que son tan organizadas. Sí, no, mi peña no pasaría. Pero yo no sé la peña de los muchachos de... ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar, ¿eh? Buenas tardes, buen chico, buenas tardes. ¿Bien, Nacho? No, pero lo que pasa es que Nacho está dormido, está todavía pensando en el casamiento de... Está enamorado. Está enamorado, Nacho, ¿eh? La puerta del amor golpeada. No, no, ya les ofrecieron. Tienes el amor, adelante, adelante. Fernando Podestá y también Lucas de la Fuente que están en nuestros estudios y vamos a estar hablando de lo que viene, justamente lo que viene, lo que viene. Son chiquitos los chicos, ¿eh? Sí, 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 que se queden ahí sentaditos. Bueno, 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 son interminables. La verdad que me dicen que este equipo puede ilusionar mucho más todavía, digamos, de lo que ilusionaron también el plantel anterior, ¿no? Este, hay más cambios, ¿cómo es que me dijo...? Hay más variantes. Hay más variantes, ¿eh? Más opciones. Estamos coincididos con ustedes. Sí, 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 sí. Más opciones. Más opciones, ¿eh? Bueno, preséntelo, Nacho, si quieres. Bueno, con Fernando... Auspiciado por Simona, ¿eh? Que es la familia de Esperanza. El sábado, chicos... Porque todos tenemos que comer, Nacho, ¿eh? Todos tenemos que comer, Rodríguez. El sábado. El viernes me dijo Hernán que vamos a estar acá con la previa porque el sábado es el aniversario. ¿Qué quiere hacer, Hernán? Todos invitados a un lunch especial que va a haber a la medianoche en Simona Disco para después ya entrar a festejar con todo el cuarto aniversario. No, chicos, ¿no? No creo que puedan porque juegan el viernes a la noche en Paraná. No quiero ser vigilante, pero juegan el viernes en Paraná y después el domingo en Santa Fe. Ah, no, no se puede. Digamos que el sábado el aniversario está en el sábado. Es muy sándwich ese sábado. Es muy sándwich. No se estaría pudiendo. Bueno, pero fíjense de todos modos lo que puede llegar a vivirse en la primera colonia agrícola. Toda la región va a estar en el cuarto aniversario de Simona. También nosotros vamos a estar allí. ¡Qué lindo! Y el viernes va a venir gente de Simona a una barra de tragos para empezar a adelantar todo acá. Mirá, cuarto aniversario de Simona. Sábado 18, lamentablemente, es un sábado sándwich para ustedes. Juegan viernes y domingo. No quería ser vigilante, pero tienen lo cierto, ¿no, chicos? Sí, la verdad, estamos jugando viernes y domingo. Profesionalismo ante todo. Siempre. Bueno, y como contaba Rodrigo, ¿es así? ¿Sienten que es un equipo que tiene muchas variantes? ¿Que van a estar arrancando el viernes frente al Cháue? ¿Han tenido una pretemporada bastante exigente con muchos partidos de pretemporada? ¿Lo ven así ustedes también? Sí, la verdad que fue una pretemporada larga. Se nos hizo bastante largo. Pero bueno, ya falta una semana para el primer partido. Y la verdad que vio al equipo muy bien, con muchas ganas. Y los amistosos que jugamos no fue bien. Y veo que llegamos de la mejor manera. Sí, para mí también creo que el equipo está bien. Lo demostramos en los amistosos. Igual que tengo muchos amistosos con pocos jugadores. Pero creo que estamos todos muy ilusionados con este equipo. Y creo que podemos pelear de bien arriba. Cuéntenme cuál fue la sensación que tuvieron cuando se dio a conocer, no oficialmente, pero sí desde la ADC, ese primer formato de torneo que nosotros los comentábamos acá. Donde Unión iba a jugar a la zona sur. Y la cantidad, casi que triplicaban la cantidad de kilómetros en toda la temporada. Después se revirtió la cosa, pero ustedes estaban asustadísimos. Íbamos a viajar mucho y aparte de todo eso estábamos en una zona que había muchos equipos que estaban mucho más cerca de la zona sur que nosotros. Y que quieras o no, nos afecta mucho al equipo y también a la institución. Sí, bueno, en ese momento yo decía irónicamente que antes que un canje con aerolíneas para hacer los viajes, un canje con alguna empresa de fibra, viste, una de esas, ¿no? Por suerte ahora se volvieron a normalidad, como fue la temporada pasada, van a estar jugando también en la Conferencia Norte. Y arrancan con Echaue, que es un equipo al cual ya se han enfrentado también en pretemporada, en el cuadrangular de San Genaro, que se conocen un poco y se van a seguir conociendo porque van a jugar un montón de veces de acá hasta noviembre y también en segunda fase. Es una especie de clásico. Y ya es un clásico regional, no sé si ustedes también lo vivieron así cuando jugaron en San Genaro con ellos. Sí, sí, estábamos un poco lejos de la ciudad, ¿no? Pero por lo que se comenta y por lo que se vio el año pasado, va a ser un lindo partido con bastante gente, ¿no? Les pregunto por el americano. Ha llegado Darryndorce hace ya un tiempito, casi un mes, y se ha acomodado, se ha ensamblado muy bien. Todos hablan de que sorprende que el jugador, por ahí no tanto como la mayoría de los americanos, es un poco tímido a la hora de tomar decisiones, que le gusta mucho pasar la pelota, que es un jugador que piensa mucho en el equipo, que habitualmente eso no sucede y es muy difícil de encontrarlo en un americano en el TNA con todo lo que eso implica. ¿Lo vieron así también a ustedes, a Darryndorce, ya acoplado también humanamente en el grupo o no? Sí, la verdad que llegó, no sé si tiene tímido o qué, pero la verdad que se acopló bien al equipo. Cuando quiere ir al aro, va al aro, no tiene problema, el técnico le tuvo que decir que tome más protagonismo y la verdad que lo hizo sin problema, o sea que va a andar muy bien, calculo yo. Es también cuestión por ahí de confianza del mismo, de ver también cómo ubicarse y cuál es el rol dentro del equipo. Sí, sí, más que nosotros ya veníamos de un mes de pretemporada, tenía que llegar y adaptarse al juego nuestro. Así que, no, pero la verdad que... Además también para caernos bien a todos, porque si llegaba al primer partido y las tiraba todas, digamos... Eso suele, claro, suele pasar. Luego va a querer matar. No, pero fue inteligente, Darren, fue inteligente, se fue ganando a todos de a poco. Lo escuché al Colo Reynick en el programa de... En la Unión en tu día, el viernes, estuvo en la radio con Darren Dorsen. Me sorprendió la descripción de todos los americanos que estuvieron desde que arrancó Unión en el TNA. Sí, hay uno que lo mandó a pique. Y Jamal Johnson, Jamal Johnson fue el que no... Y uno que no se integraba, ese era, jugaba para él. Jugaba para él, el profesor estaba en un mundo aparte. Estaba sobrio. Sí, sí, sí. Más solo de Kung Fu. Unión tuvo mucha suerte con el tema de los extranjeros en el tema, más que nada, humano, ¿viste? Porque Eric Tramiel terminó siendo un santafecino más. La gente lo despidió como se merece. Un tipo muy humilde, muy sencillo, tuvo la desgracia de esa lesión en la rodilla. John Thomas, que ahora está jugando en Liga Nacional en Huevo de Bahía, también terminó acoplándose muy bien al equipo. Era un tipo que era impresionante en todos los viajes que compartíamos con John Thomas. Le habrán contado a ustedes, también nunca estaba con mala cara, al contrario, siempre estaba de un chiste a otro y una cara sonriente. O sea que también eso suma muchísimo para los viajes. Y bueno, Darry también es una persona que se ve que se ha acoplado rápido. Le pregunto, así rápidamente a los dos, ¿quién cree que pueden llegar a ser el cuco de este TNA? Así como el año pasado se decían dos o tres equipos y terminó apareciendo la sorpresa de ciclistas. Con un equipo muy joven, comiéndoselo a todos. ¿A quién ven ustedes hoy en base a lo que se ha armado de plantel, en cuanto a jugadores y contrataciones? Un TNA también nuevo con 24 equipos. Sí, yo creo que va a mí uno de los equipos que más o menos que vi que se armó bien y que me gustó es, por ejemplo, el 9 de Julio. El 9 de Julio tiene una plantilla larga y con jugadores de mucha jerarquía, que puede ser que uno es de los que va a pelear arriba este torneo. Alianza Viedma puede ser otro equipo también. Sí, sí. Con Montermoso. Montermoso. Montermoso también. ¿Están ansiosos por jugar en ese estadio, en el Malvichino? Le han contado también lo que por lo general mueve el público Unión, sobre todo en etapas de play-off, en etapas finales. En los últimos años se ha visto un estadio con un marco bastante imponente, más de 3.000 personas en algunos casos. Sí, sí. Yo cuando vine al primer partido con Sporta, la verdad que llena la cancha, estuvo muy lindo. El resultado, bueno, estuvo lindo para Unión. Se llevaron 30 puntos abajo, por ahí 20 abajo. Pero después se vengaron en Cañada de Guamera. Pero la verdad que fue un milenio que fue con tanta gente y bueno, esperamos que esté así ahora en el debut. Ella es una de las personas que me acompaña siempre en ATP, es parte del staff Victoria Panosso y seguramente le va a hacer alguna pregunta inquietante. Así que le voy a trasladar al micrófono. El cual doctor Ferreira también está en serio. El cual doctor Ferreira que ya ha sacado el abono, me imagino Sergio lo ha pagado en efectivo. Todavía no, pero en breve. Yo lo que quiero es justamente esto, porque lo habíamos hablado en el primer bloque. Quiero hacer una acotación. Es importante que se mueva la boletería. Que se mueva la boletería, muchachos. A ver, con los tatengues no solamente que vayamos al fútbol. Apoyemos esto porque si no, no hay proyecto que valga. O sea, porque tampoco puede ser para un año y después lo dejamos. Ya está, claro. Tenemos que apoyar, tenemos que apoyar a todos los... Yo como tatengue lo digo, tenemos que apoyar a todos los clubes. Sobre todo, digamos, tenemos todos los clubes que tienen la posibilidad, como en este caso, digamos, como Unión. O sea, digo, cualquier persona que es hincha de Rivadavia, cualquier persona que es hincha de República. De República. De cualquiera de los equipos, digamos, que son de básquet. De Unión de Santo Otto. Que vayan a ver básquet de TNA. O sea, hay algunos que son... No es menor la categoría que estamos viendo, digamos, para que se... Claro, ¿no? Y esto tiene que nacer también de la comisión de básquet. Tienen que generar... Y esto va a ser, por lo menos en este programa, van a tener absoluta gratuidad de... De promoción. De promoción. Como fue la temporada pasada también. Tienen que armar un spot publicitario con todas las glorias de Unión del fútbol, del boxeo, que representaron a Unión en el boxeo, el tenis, lo que sea. Y empezar a decir, a ver, tenemos la posibilidad histórica de que Unión pueda ascender a la Liga Nacional de Básquet. Tienen un equipo muy competitivo y que pueden, según los especialistas, pueden llegar realmente a tener la posibilidad de ascender. Y que los no tengan que tenemos que estar ahí. Porque por más que no lo tengan, no asciendan. A ver, es una categoría importantísima, es el Nacional B del básquet. Entonces, si congregamos 15, 20 mil personas para ir a ver Unión en el fútbol, vayamos, digamos, también a apoyar al básquet. Esto es importantísimo. Quería hacer esa acotación. Que además, Rodri y a Coto, y que además representan a Santa Fe. O sea, más allá de los colores de Unión, como esa manera. Y nosotros estuvimos cubriendo, yo cubrí con Nacho, todo el ascenso. Más allá de los colores va esto, ¿me entendés? Acá se ve buen básquet. Se ve un buen básquet de primera. Entonces, hay que ir a verlo y hay que ir a apoyar a estos chicos. Porque realmente nos representan a Santa Fe. Que eso es lo más importante. Muy bien, muy bien. Vamos. Lo digo yo, no me aplauden a nadie. No, no, no. No, no, porque... No, porque... Una cosa increíble. A mí me pasó algo muy loco que... A mí me encantó cubrir lo que fue el TNA. Yo venía de cubrir el programa de Colón, de conducir el programa de Colón hace unos años. Y estoy muy ligada a Colón. Y sin embargo, me encontré con un montón de gente sabalera que lleva a sus hijos a ver buen básquet. Por supuesto. Están teniendo Colón básquet. Entonces, me parece un gesto maravilloso en todo lo que fue el ascenso. Pero además, Vicky, esto es lo más importante de todos. No hay posibilidad de financiar ningún proyecto serio si no tenemos el apoyo de todos. Digamos, los clubes de básquet, digamos, tienen una convocatoria importante en todos lados, donde van, en todas las provincias. Y la boletería es principal, digamos, no solamente la esponsorización. La boletería es importante, digamos, para poder bancar un proyecto serio. Sí, totalmente. Aparte con la cancha preciosa que tiene Unión de Básquet. Con este estadio. Un estadio espectacular. Chicos, en el básquet existe... Míranme los dos, por favor. ¡Oh, bueno! Miren al piso, me ponen muy nerviosa. Miren al piso. En el básquet existe esto mediático que tiene el fútbol, por ejemplo, del me miraste mal, hubo un codo de más, una rodilla de más. Todo el tiempo es porque es, obviamente, un deporte de recontra el contacto como el fútbol. Pero digo, existe esto del me miró mal, está todo mal, nos vemos a la salida. En el volei, hay mucha, hay mucha escucheada, digamos, en la... Pero acá que estamos hablando con dos profesionales casi de primera edición, ¿existe eso en el básquet también? Sí, sí existe y muchas veces queda dentro de la cancha y no pasa nada, pero hay mucho roce y a veces con la calentura del partido, más en el momento que se produce, a veces sí hay bastante rebelidad con ese tema. Y que lo diga Lucas, que en la pretemporada tuvo un ojo morado durante... ¿Cuánto, Lucas? Sí, sí. ¿Qué pasó? Me cortó en el párpado, todo. Me dieron un codazo en el ojo. Pero no, pero fue en un partido, más no fue... Bueno, acá él también me dio un codazo en un partido. Una práctica. ¿Podemos contar cuál es el apodo del señor? Si el señor quiere. No, me van a quedar mal. ¿No? Me van a quedar mal. ¿Lo dejamos reservado? ¿Por qué, Fernando? ¿Cómo es tu apodo? No, no le digas que te dicen hacha, Fernando. ¡Hacha! A la miércoles. A la miércoles. Porque me dice que pego mucho, pero no le creas lo que diga. El tipo jugó en Peñarol de Mar del Plata, tuvo un entrenador que le gustaba el buen básquetbol, como él se dice Santos Hernández, cada uno con su función. Bueno, Fernando llega, en la teoría del armado del plantel, para hacer el descanso, entre comillas, o empezar a darle un buen descanso de minutos al Colo Reignic, porque es la misma posición. Más allá de... ¿Y el Colo Reignic? No, no, el Colo Reignic también lo reconoce públicamente. ¿Queda un golpeador el Colo Reignic? No, pará, pará. No, por ejemplo, el básquet, pero tiene su recurso de la potencia, los brazos grandotes, y los dos están para la misma función, que son roles dentro de un equipo. Lucas está más parado, un poco de belleza del juego, un lanzamiento, o no. Viste, los que no saben nada de básquet, te dicen, el tipo más sucio de la NBA era Dennis Rodman. Vos serías el Dennis Rodman de nuevo. Puede ser, pero está bien. No será mucho. No será mucho, comentó un pajarito que está al lado tuyo. Ojalá, como de que no va a la temporada. Me comentó un pajarito que tiene tu misma chomba, está al lado tuyo. Nada más, viste, me hacía seña, me cabeceaba y no sabía decir. Ojalá, ojalá juegue así esta temporada. Si tendrías el 20% de todas las tapas que ha metido Dennis Rodman. Bueno, tiempo al tiempo. Hay que ver. Otra de las cosas que quería consultarle. ¿Está muy lejos el básquet del TNA a lo que es la Liga Nacional? En el caso tuyo, Fernando, que jugaste en las dos categorías. ¿Lo ves muy lejano ese salto o está cada vez más chica la brecha? Yo no lo veo tan lejano. Lo veo más bien, son competencias bastante parecidas. Obviamente, ahora hay una diferencia grande con el tema de los juegos que se van a disputar en las dos competencias. Pero el nivel, la verdad que lo veo bastante parejo. Obviamente, en la Liga Nacional, al ver más extranjeros, el nivel crece más. Y también hay jugadores de otra jerarquía. Pero creo que el nivel que a veces está apareciendo más. La pregunta en este caso para un hincha. Yo no me hago cargo de lo que pregunta el señor César. No, viene tranqui, viene tranqui. No me hago cargo. Muy fanático de Unión. Muy fanático de Unión, es verdad, es verdad. Que lleve a las bengalas, todo eso. También, no, no, no. No tan así, no tan así. ¿Concurre a la tribuna de López y Planes? Exactamente, exactamente. Tribuna de López y Planes. Luego le quería preguntar a los chicos qué le quedó de los amistosos. Parte ya lo dijeron, sacando los codazos, sacando todo. ¿Qué le quedó de los amistosos para empezar el torneo real? ¿Qué fue lo que zarandean todo? Y a partir de ahí, bueno, con esto nos quedamos y enfrentamos el torneo. Lo que creo que quedó, expectativa, mucha ilusión. Porque anduvimos muy bien en un partido. Jugando bien, pasándonos bien la pelota. Entonces, creo que hasta el técnico nos dijo que está muy ilusionado con este equipo. Todos creemos lo mismo. Que podamos luchar arriba y ojalá que sea así. Ojalá, ojalá que sea así. Yo tengo la última. Más que nada para que la gente, que por ahí no está tan al tanto o empapada del básquetbol, como si lo pasa en el fútbol, que se consume de otra manera acá en Santa Fe. Lucas de la Fuente es el hijo del entrenador de Sport Club de Cañada de Gómez. Marcelo de la Fuente. Yo sé que te lo hicieron mil veces a la pregunta. Y en el otro día en la radio también te dije lo mismo. Mil una, mil una. Pero quiero que también, más que nada, tengo que decirle a la gente cómo es. O sea, ser hijo de un entrenador, en este caso, qué sé yo, se me viene a la cabeza, Lautaro Trullet con Carlos Trullet en el fútbol, en Unión, puntualmente. Ahora vas a compartir, venías compartiendo equipo con tu viejo, fuiste dirigido por tu viejo en Sport la temporada pasada y ahora es como que se dividieron. ¿Cómo es la relación esa en la familia? Se habla mucho de básquetbol cuando se sientan a comer, no se charla del tema de la pelotita anaranjada, se habla de otra cosa. No, sí, se habla, pero nosotros toda la vida hablamos de básquet desde chiquitos, así que, bueno, nos hablamos por teléfono y yo le cuento cosas acá, allá, porque a los dos nos gusta el básquet y vivimos hablando de eso, pero... No se cuentan mucho, porque si no, por ahí un par de jugadines... Ah, por ahí, sí, si salimos enojados, por ahí no, ni nos hablamos, me voy sin hablar, pero nada, todo bien. O sea, a ver lo que debe ser esa mesa, ¿no? Nada, nada, todo bien, está mejor. ¿Qué es lo que más les gusta de Santa Fe? ¿Les gusta, digamos, este... No lo quiero meter en brejo. No, 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 si es que... Bueno, no, pero algo, viste, universal, dicen las chicas de Santa Fe, son las mejores, con las Rosarinas, son las mejores del país, más o menos lo mismo, o...? No, la verdad que es una ciudad muy linda, yo venía de jugar de concursos... El casete, el casete, el casete, el casete, dale, dale, ya está. Yo, en este caso, voy a darle el crédito a Gabo, a Gabotti, cuando fue al programa de radio, ¿sí? Guillermo Gabotti, que nos acompañó con Lucas en el solo básquet. Que me mataron, te paso un poco. Le matamos ese día porque estaba jugando, y le pregunté lo mismo, ¿qué le gustaba de Santa Fe? Y Gabo fue con rotundo, derecho, fue, dijo, las mujeres de Santa Fe, ¿no? Derecho, sí, tampoco. ¿Qué jugado? ¿Qué jugado? ¿Por qué dar tanta vuelta? Un descubridor, un descubridor. ¿Qué tal? ¿Cómo, algún lugar en particular? Digamos, la costanera, dicen... Ah, sí, sí, pasamos... El boulevard, que tiene Wi-Fi ahora, ¿viste? Hemos tomado una vuelta en los tiempos libres, pero no, la verdad es que... Hacemos mucho casa, club, casa, club, entonces... Por ahí metemos... Le hacen caso a Perón o chicos, le hacen trabajo... No, nos gusta mucho ir al cine, así que... Castellano y República de Siria... ¿Quiere decir el boliche, el cine, digamos, está abierto? ¿Cómo, el boliche, el cine, no, no, no? ¿Cómo, el boliche, el cine? No, 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 no. ¿No, pero Nacho sabe? Pero el F5, Nacho sabe que vamos mucho al cine. Es un equipo que va mucho al cine. Sí, sí, me invité a Simona, pero... Para un cachín, lo sabroso, no. Bueno, pero está, bueno, está Bi, está Juan, ¿no? Ustedes, Núñez, que sale noche... Núñez, Núñez, nos va a invitar. No, sí, siempre somos par. Ven y Charly, por favor, ven y salga. El tipo es fanático, hincha de República del Oeste, en calle Avenida Freire, has jugado contra República del Oeste, Fernando. Bueno, a los chicos les tocó perder Contra República en el malo y chino Como generalmente, cuando van a República pierden Salvo la última La última fue por 30 Ahora, el tema del cine, ¿van de a dos o de más? No, siempre de a más Si van de a dos me asustaba Siempre quiere que vayamos a dos Pero yo invito a uno Por estar de la fuente Siempre tratamos de disimular un poco Duda ¿Quién hace el traductor del americano? El colo ¿Usted de inglés? Nosotros bastante Pero el que lo tiene clara clara El colo vivió muchos años En Estados Unidos Y en el básquet es fácil Por ahí hay muchos términos La mayoría de los términos del básquet Están en inglés Se vive sonriendo Es verdad que el americano Vive sonriendo Tiene buen humor La verdad que es un muy buena Sí, lo llevamos Alguna en español Así no entendía nada Lo llevamos para la sustitulada Y te la va hablando el básico Lo llevamos una que está en español La de Dani La llevamos a ver No, la verdad que aparte de cómo juega Y que la verdad que lo está haciendo muy bien Es muy importante que tenga buena onda Y que entre bien en el equipo Porque por más que la liga tenga extranjeros Todos los equipos Estamos representados por nacionales Y la mayoría de todos los equipos Tiene jugadores nacionales Y si no cae bien al equipo Por más que juegue muy bien Nunca se va a terminar acoplando Otra de las preguntas claves Que seguramente Charly va a compartir ¿Cómo se denomina Este plantel de básquet de unión En el tema musical? ¿Qué predomina en el grupo? ¿Hay mucha cumbia? Yo estoy medio arco ya ¿Eh? Yo estoy medio... ¿A vos te gusta la electrónica? Sí, yo estoy medio arco ya A Fernando le gusta la electrónica Pero en general... A ver, a ver, a ver Vamos por parte ¿La electrónica qué? O sea, la ybegueta ¿Algo de eso? Sí Van Muren Avicii ¿Estoy bien rumbeado? Sí, sí, muy bien Van Muren estuvo aquí en Santa Fe El lunes llegás al vestuario 9 y media de la mañana Y ya tenés cumbia 9 y media de la mañana ¿Quién es el responsable? Yo les cuento que el elemento De música del plantel Es un cuerno así Literalmente es un cuerno Con dos parlantes al costado Que suena bastante ¿Tiene nombre ese parlante o no? Cuernófono Cuernófono No, no, no No, no No, bueno Y sí, la verdad Mucha cumbia El culpable es Leandro Bildoso Ah, ¿sí? El tucumano El tucumano Debe estar bastante triste Y Pedro Franco También le gusta mucho la cumbia Le mandamos un saludo a Pedro Franco Que está seguramente viendo el programa Y estaba con algunos dolores en las piernas Un poco cansado Recuperándose para el partido Del viernes y el domingo Que arranca la temporada Rodri Y que va a haber muchos partidos Antes de ir a la última pregunta Antes de ir a El americano Tráeme el rapeo acá Sí, sí Estuvo en su momento ¿Qué hace el americano Que está ahora No dice una palabra ¿No dice una palabra? Vivió cuatro años Cuatro años en Colombia Y no sabe español Y jugó en México también Sí Jugó en Colombia, en México Y no... No sabe una palabra Para mí sabe Yo creo que claro Sabe, sabe, sabe El otro día cuando tuvimos la chance De tenerlo en el programa de radio Nosotras en una pizzería Y te piden una napolitana Tranquilamente Seguramente Entiende, entiende Y cuando le conviene va a hablar Y cuando le conviene no va a hablar Bueno, le damos un fuerte aplauso A los dos Muchas gracias Tremenda filcha Esta es la filcha oficial Y vamos a ver La presentación del plantel Mañana a las cinco y media de la tarde Hacía la convocatoria Nacho, dale Mañana a las cinco y media de la tarde Esa es presentación oficial El media day Como le llaman El plantel de Unión En el boliche guau En el bowling guau Esa es una cuestión de cábala también Que lo hace En Rivadavia casi buleva En Rivadavia casi buleva Bien, muy bien Y vamos a estar ahí presentes Descubriendo Y repito Esto es importante Porque estamos hablando De un deporte Que necesita No solamente De los socios de Unión Sino de las personas Que son amantes Del básquet Que hay muchísimos en Santa Fe Tienen que apoyar Este proyecto Porque es importantísimo No solamente para Unión Sino para la ciudad de Santa Fe Lo último fue ¿Se acuerdan del proyecto De El equipo de la ciudad? Claro En la década del 90 En mediados Principio y mediados del 90 Ahora la posibilidad Está intacta Y Unión Tiene una plaza Importantísima de TNA Tiene un muy buen plantel Y es para Que vos puedas sacar Boletería para toda la temporada Para toda la temporada Que es importante Un abono Tiene descuento Digamos, está bueno Y no me quería olvidar Del pelado Que recién puso a Vichy Música electrónica Bien pelado Bien, bien Está rápido Fue de 5 minutos Pero lo hace Muy bien 跟 Theo Aplausos